La UGT de Castilla y León ha celebrado su séptimo congreso ordinario, un congreso catalogado como histórico en el que se elige nuevo secretario general y que pone fin a una etapa de 11 años con Agustín Prieto al frente de la Unión General de Trabajadores. El acto ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados de Bruselas y homenajeando a los miembros de la organización que han fallecido en los últimos cuatro años. Tanto el alcalde de Valladolid como el presidente de CES y los responsables sindicales han destacado el papel de UGT en las negociaciones con Renault y han abogado por seguir manteniendo el nivel de trabajo del sindicato, algo que también ha señalado el presidente de la Junta de Castilla y León. Ahí está ese acuerdo fruto del diálogo social de innovación y de competitividad industrial, desarrollémoslo en todas sus consecuencias, ese plan director de promoción industrial que también queremos pactar en el ámbito parlamentario. Ahí están nuestras políticas activas de empleo, recientemente concretadas en una nueva estrategia que integra el conjunto de medidas dirigidas al empleo, sí, pero también a la formación, también a la salud laboral y también, cómo no, a la igualdad y a la conciliación como elementos que marcan la calidad del empleo, la preocupación por más empleo, pero por un empleo de más calidad. Juan Vicente Herrera ha querido aprovechar el acto para recordar el esfuerzo que hacen las comunidades autónomas por mantener unos servicios sanitarios, educativos y sociales de calidad. Y creo que son consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de dar una respuesta a un análisis precipitado que señala a las autonomías como culpables de lo que objetivamente es un desfase en el cumplimiento de nuestras obligaciones con Europa y que tendrá que ser también objeto de una nueva negociación con Europa. El acto terminado con la intervención de Agustín Prieto, quien ha aprovechado su último discurso como secretario general de UGT Castilla y León para exponer las líneas de trabajo que aún siguen pendientes en la comunidad y agradecer la labor de todos sus compañeros y agentes sociales en su etapa al frente de este sindicato.